saludos amigos de tecno wiki el día de hoy vamos a resolver un problemita que me está pasando tengo una unidad de almacenamiento tengo varias de hecho pero que sucede que la tengo casi llena en este caso es un ssd de 480 y lo que nos pasa a muchos que no sabemos que tenemos en el equipo en la computadora que nos está causando que esté lleno el disco o la unidad pero nosotros ya borramos todo lo que conocemos o sabemos para poder encontrar los archivos que están ocupando más espacio en tu pc de la manera que yo conozco y me es más fácil es de la siguiente forma vamos a que arriba a la derecha entramos primero a la unidad en que queremos buscar los archivos en este caso va a ser el disco c y vamos a la parte de la búsqueda y en la búsqueda vamos a poner un asterisco que es esto que está acá vamos a poner un asterisco y la búsqueda va a empezar a funcionar ya acá arriba donde dice tamaño vamos entonces a seleccionar el tamaño de archivo que más o menos tenemos la idea que andamos buscando en este caso de us a buscar archivos que tengan de 1 a 4 gigabytes y voy a dejar que el sistema busque y ubique los archivos con un tamaño como dice arriba enorme y la computadora va a trabajar de esta manera vamos a encontrar los archivos que muchas veces tenemos escondidos por ahí que genera el sistema ciertas actualizaciones y por igual ciertos archivos que están ocupando más espacio del debido y que están ocultos vamos a ver qué tal como podemos ver aquí van apareciendo ya ciertos archivos que tenemos en el sistema que tiene ese tamaño tan grande aquí tenemos archivos de 3 de 1 de 2 gigas etcétera en este caso por ejemplo esto que está acá es un ios es un un sistema operativo de una mac eso es un sistema operativo de un teléfono esos son vídeos vídeos muchas veces que subo y se queda alguna carpeta escondida de del programa con que suelo editar acá por ejemplo es un sistema operativo de un lg ls 676 en este caso ese archivo es el mismo pero qué pasa que yo descomprimí desde este punto borrar hasta este para poder flashar el equipo y se quedó si por ejemplo encontramos los archivos grandes y queremos borrarlos pues simplemente para borrarlo es clic derecho eliminar y listo el archivo se borra en este momento el archivo ya no está en el sistema no me apareció la notificación para eliminar porque la tengo deshabilitada cuando lo de eliminar algo se elimina directamente también como puedo ver tengo por acá un par de películas como es esta que está acá y esta que está acá que también la descargue quizá una vez la vi y jamás ni nunca la volví a ver así que de esta manera por ejemplo vamos a borrarlo clicando en eliminar y así vamos con cualquier otro tipo de archivo que tengamos en el sistema una vez hayas conseguido eliminar todos los archivos en tu caso pues entonces simplemente será dirigirse a la papelera que no recuerdo si a mí se me guardan los archivos allí o no bueno si acá están aquí están los archivos en la papelera y es simplemente va a ser la papelera y ya tendrás tus archivos borrados acá por ejemplo recuperé unos cuantos gigas que tenía y voy a seguir revisando archivos que no necesito para moverlos a otro lugar esa es la manera más fácil de encontrar los archivos grandes que tienes en tu sistema y que te están ocupando más espacio de lo que conoces no olvides suscribirte dar me gusta y comentar muchas gracias